Y continuamos familias aquí donde Martita Y en esta ocasión Martita Te traemos una sorpresota No sabes que va Es un chivito andando Se me queda viendo espantada Aquí va un chivito, un coche Así es mamita, y aquí viene nuestra familia Aquí viene nuestra familia Así es ¿Qué vendrá aquí? ¿Qué vendrá ahí? ¿Sabes qué será? Ah no, pues algo, mi hijo, algo tiene que ser Cuija, cuija, cuija Conoce Conoce en cuál viene ¿Qué hace falta algo ahí, va? En tus camitas Ay, zapatos ¿Qué hace falta algo en tus camitas, va, mija? Platos El pabellón El pabellón Bueno, ya casi tienen, ya tienen la idea que es Porque los niños empezaron a tocar y a tocar Ahí, le llenó Un ponche Cobija 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 Ponchito El que tenga arroz ¿Y esto qué es? ¿Te sacas? Sí, mi amor, sáquelo ¡Ah, estos juguetes! Juguetes Juguetes No, esos pabellones de plato Son tres Ahí están Desátelos y Comparte O déjelos ahí, mi amor Déjelos amarraditos Ahorita vamos a ir a ver algo ahí adentro Son pabellón de plato Exacto No, déjelos ahí, mi amor ¿Para qué los va a echar? Y esto se lo vamos a poner hoy mismo Porque Pues la camita los necesita ¿Ves, mija? Lo necesita, la camita, vayas Ok ¿Y qué más les traen, Crisidí? Los niños dicen que son juguetes No, yo digo que son juguetes Son Yo sé que es ¿Pabellón de plato? No Un hula hula No El lado de mi muñeco, bello Son pabellones, exacto Ya viste También yo Y yo ¿Quién adivinó? Yo, yo, yo Ok, el que adivinó Que me traiga una soda ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta, Melvin? Miros, porque se ha pasado A mí es Así es, Dios Ayuden ahí al Crisidí, papito Ok, mira, Martita Morado Morado Rosado y amarillo Ok Son para las camas Que le hace falta el pabellón, vayas De preferencia me le dejaron uno A la cama de Dora, mija Ajá, le voy a dejar uno a ella Y uno para la cama de esta Y uno para la mitad Ok Vaya, mija Cabecera ¿Y ahí, mi amor? Cabecera Almohada Almohadas Almohadas Unas Unas Dos Y dos Y dos Ahí estamos, pues Entonces ¿Y ahí qué más, mijo? Uno va a hacer otro pastel Tal vez Tal vez Tres almohadas Cuatro Y cuatro almohadas Así es Ok Y ahí tenemos a Erika Bien ocupada, mija Seguimos con la entrega Seguimos con la entrega Pues Ahí está lo que Dime la información, mija Doña Marta Rivera Doña Martita Rivera Este Me dijo que Doña Tita, va, Erika Ajá Me dijo que Para las camas Que ya tiene Marta aquí Y Dora Entonces Que les trajera Unas sábanas Son tres Ajá Así, matrimoniales Son del tamaño De las camas Que trajimos, va Tres sábanas Y tres Cuatro 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 Almohadas, mija Sí Y tres Ajá Este sería Deña Marta Rivera Ok Entonces Este Ahora Con estos pabellones Este La señora Molina Oh Este es una Una persona Este es de doña Tita Y este Lo mandó La señora Molina Entonces Compramos tres Ok Son dos familias, mija Las que te están apoyando Ok Son dos Son dos familias Este Señora Molina La señora Molina, mija Te mandó los pabellones Y aquí Las almohadas Y las sábanas Te las mandó Marta Rivera Marta Rivera O doña Tita Ajá Ya Así es corazón Entonces Aquí en este Ella envió 386 386 386 Ok 386 Mandó Pero No cargo Así es Seria Entonces Dos familias Que mandaron Sábanas Sábanas Y almohadas Y una familia Y una familia más Que mandó Los pabellones Es muy importante Esto Todo es importante La entrega El dinero Que mandaron Para esto Este venía Con el Con el dinero Que mandaron Cuando compramos El televisor Exacto Ese era Como que Él dice El complemento El complemento De ese envío Ok Así es de que Familia Si alguien Quiere ver Cuánto era Váyase A donde Se le entregó El televisor A la familia Afortunada Y ahí verá Ajá Ok Y entonces Mija En esta ocasión ¿Quién mandó Esto Mi amor? Este lo mandó La señora Molina La señora Molina 388 86 Yo soy el malo De la vez También 386 Gracias Pues nos costaron 100 cada uno Ajá Son 300 Mija Usted ahí Le va a entregar El resto Marta Vaya Martita De los 386 Te lo vamos a dejar A usted Exacto Cuéntalo Papá 50 50 60 70 75 80 85 Con 25 centavos 85 Más 300 Ajá 385 No Era 86 86 86 Ahí está completo Ahí estamos ya Cuentas claritas Te está robando 75 centavos La plena luz del día Yo no Ok familia linda Tienes algo que decirle a ella Mija Muchas gracias Por lo que me enviaron Aquí con los pabellones Sí Por los pabellones Por los zancudos Muchos zancudos Aquí por la cosa De la meridora ¿Quién era? ¿Quién era? Señora Molina Señora Molina La que te regaló La lámpara Con las quilomitas Muchas gracias Que Dios me la bendiga Y que Dios la va a ayudar En su trabajo Que tiene Así sea mija Qué bueno Y aquí estamos entonces Con doña Tita La hija Doña Tita Es la que mandó Las cábanas Felicidades Familia Las dos Ya Eso Eso es muy bonito Cuando se une uno Por la misma causa Así Así quisiera Que fueran los grupos Yo me alegro Cuando podemos unir A dos A dos canales Mija Así estamos ahorita Con Jairo 502 Luchando Y también me uno Yo a A la causa De ella Mija Porque bueno Es un sacrificio Que se va a hacer Y a ver Maltita Vamos a continuar Ahorita Y entonces Eri Lo de De doña Tita De doña Tita Este fue el que Se hizo con el televisor Y todo Mija Disculpa Pero estaba Fuera de onda Yo Que pasan carros Y hay que moneda el carro Y volverlo a bajar Pero gracias a Dios Familia Ahí está Tienes algo que decirle Doña Tita Marta Rivera Rivera Pues yo le que digo Muchas gracias Por lo que me mandó Por las ponchas También Y las almohadas Muchas gracias Que yo me la bendiga Y yo sé que Que me mandó Fue puro bueno Eso que me mandó Porque Por el frío Te estaban dando Al clavito Vaya Que linda eres Mija Y los niños Contentos Alegres Yo sé que por ahí Andan viendo Ahí cuáles Onde están Las De esta Vaya Ok Bueno familia Lindas Quiero que le digamos Adiós Hasta pronto A Marta Rivera Doña Tita Y a Señora Molina Señora Molina Bye Entonces nos vemos En la próxima Bye Bye Así es familia Adiós